Daniel Ortega superó nuevamente su récord de días desaparecido del cargo. El gobernante ausente cumplió este sábado 20 de febrero 40 días sin participar en alguna actividad pública u oficial. Ortega no ha sido visto desde el pasado 11 de enero, cuando ordenó una cadena nacional de radio y televisión para leer poemas de Rubén Darío y ofrecer un diálogo postelectoral a los empresarios. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que el próximo lunes se celebrará un acto oficial por el aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino, cuando Ortega estará llegando a los 41 días de ausencia en el cargo. Cuatro aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua firmaron un compromiso para respaldar a un candidato opositor único contra Daniel Ortega en los comicios de noviembre que aún no han sido convocados oficialmente. Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena aceptaron someterse a un proceso de selección que escuche la voluntad popular y que incluya la escogencia de los diputados. El acuerdo fue promovido por Hagamos Democracia, con el respaldo de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica y sus promotores invitaron a los otros precandidatos presidenciales a suscribir el compromiso. Y que a Nicaragua le devolvamos la república, el Estado de Derecho, para que no sea un país empobrecido, sino que sea un país rico, lleno de riqueza para los mayores nicaragüenses que tienen problemas en este momento. La Asamblea Nacional aprobó la creación de una Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. El régimen ordenó la creación de este nuevo ministerio encabezado por el Ejército, alegando que permitirá la defensa de los intereses nacionales y la búsqueda de oportunidades, según la ley. El diplomático Ricardo Zúñiga, mencionado en Washington como posible encargado para Centroamérica en el Departamento de Estado, advirtió que la crisis de Nicaragua es uno de los grandes retos de la administración del presidente Joe Biden. En un evento promovido por Diálogo Interamericano, Zúñiga dijo que la crisis sociopolítica nicaragüense tendrá implicaciones para el resto de la región centroamericana. En la actividad participó la nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, una de las aspirantes a la presidencia por la oposición, que recomendó al gobierno de Joe Biden designar una misión de alto nivel acompañada por la Organización de Estados Americanos para negociar con Ortega. Un análisis de confidencial reveló que cinco contratos COVID del Ministerio de Educación firmados en noviembre de 2020 no incluye equipos de protección sanitaria como mascarillas y caretas para el personal docente o administrativo. Las compras efectuadas en el marco de la crisis de salud tampoco incluyen alcohol en gel o termómetros para los estudiantes de los colegios públicos del país. En menos de 15 días, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el ingreso a Nicaragua a dos frailes franciscanos de origen salvadoreño, que tenían años de cumplir su servicio sacerdotal en el país. Los sacerdotes José Lemus Aguilar y Santos Fabián Mejía fueron impedidos de entrar al país sin que las autoridades dieran una explicación oficial de la medida. Uno de los sacerdotes dijo a confidencial que podría ser una represalia por las denuncias de la Iglesia Católica por la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Los obispos de la Conferencia Episcopal demandaron unas necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes. En un mensaje divulgado el miércoles de ceniza, los obispos exhortaron que en este año electoral se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de este ejercicio cívico y democrático que todos los nicaragüenses tienen derecho a ejercer. El periodista David Quintana, director del medio Boletín Ecológico, fue declarado culpable de los supuestos delitos de injurias y calumnias y condenado a pagar 200 días multa equivalentes a 13.500 Córdobas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos calificó la sentencia como una agresión contra la libertad de prensa. A finales de septiembre de 2020, la periodista de Bluefields, Calúa Salazar, también fue condenada a pagar 7.684 Córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandó al gobierno de Nicaragua liberar a los presos políticos y atender las recomendaciones para investigar y castigar los crímenes y violaciones de derechos humanos que se encuentran en la impunidad. El informe demanda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sesionará la próxima semana que prorrogue el mandato de la alta comisionada Michelle Bachelet para monitorear la crisis de Nicaragua y le demanda al gobierno de Ortega que permita la reapertura de una oficina de derechos humanos de la ONU en Managua. Un informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de Nicaragua titulado Silencio a cualquier costo respaldó el retorno de las comisiones de derechos humanos de la ONU y la OEA en Nicaragua. Amnistía describió tres tácticas utilizadas por el régimen para fortalecer la represión, las detenciones arbitrarias, la aprobación de leyes represivas y la imposición de un régimen de muerte civil a los excarcelados y opositores. Es importante la presencia de organismos internacionales que puedan documentar en el terreno la grave situación que enfrenta Nicaragua y también servir como una suerte de escudo para que otras violaciones a los derechos humanos no se sigan perpetuando. Yo creo que es importantísimo señalar que aquí se trata de un monopolio de la violencia por parte de las autoridades bajo el mando del gobierno de Daniel Ortega. Aquí no puede ser comparable, no hay confrontación, no hay dos lados, no hay múltiples lados en un contexto de violencia. La violencia ha sido ejercida única y exclusivamente por el gobierno de Daniel Ortega a través de múltiples estrategias represivas.